Gracias, Araceli. Muy buenas tardes. Un tráiler chocó en la caseta de Fortín de las Flores destrozando un módulo de cobro donde afortunadamente no se reportaron lesionados. Esto fue la mañana de este jueves. Al llegar a la caseta, el semirremolque colisionó contra uno de los módulos de cobro que presentó daños considerables. Oficiales de la Policía Federal tomaron conocimiento del percance y ordenaron remolcar el tráiler a un corralón para deslindar responsabilidad. En otro accidente se registró sobre la carretera federal ciento ochenta Poza Rica, Veracruz, a la altura del rancho conocido como el Relicario, perteneciente al municipio de Vega de la Torre Veracruz, la mañana de este martes. En este accidente se reportaron seis personas lesionadas, los cuales fueron atendidos por técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja, así como elementos de emergencia de las localidades cercanas. Cuatro de estas personas fueron trasladadas a un hospital de Cardel para su atención médica. Es mi reportera Selly, muy buena tarde.